Ven, mi amor, que yo sueño contigo, que yo quiero estar a tu lado y vencer el destino. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Te amo, que te amo, te amo, mi amor. Yo no quiero nada más que estar contigo, dejar todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser, hasta el amanecer, déjate querer. Amor, 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 amor. Amor, despiértate, no estés dormido, no, tú, despiértate, hoy en mi vida. Despiértate, no estés dormido, no, tú, despiértate, hoy en mi vida. Oye, mi amor, eres tú la dueña de mi corazón, entre tus brazos, mi cuerpo, arde de calor. Amor, ven y te lleno de pasión, sensación de deseo, de mucha diversión. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo?